Y si, como cada martes de cada mes, ya están disponibles nuevas actualizaciones acumulativas tanto para Windows 10 como para Windows 11, así es que vamonos con esa intro y comenzamos. Y muy, pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a otro nuevo video, tal cual como lo hubiera destacado. Sí, hoy es martes de parches, correspondiente obviamente a actualizaciones acumulativas que les corresponde para Windows 10 y también para Windows 11. Vámonos ya al grano porque de primera mano para Windows 10 le corresponde la actualización acumulativa, la KB57186 lanzada con importantes correcciones de errores. Microsoft está implementando la segunda a última actualización de seguridad en este año para Windows 10 en la versión 20.04 y posteriores. Y la KB57186 es parte del ciclo habitual de martes de parche, que es un término popular para el día que se lanzan las actualizaciones de seguridad. Ya lo conocemos, es algo muy, totalmente muy clásico. Si estás en la actualización de mayo de 2021, debes obtener ya la compilación 19.043.1348. Cuando descargue, instales esta actualización. La prioridad hay que destacar que aún no se ha lanzado la actualización 21.0.2. Se supone que es inminente, más sin embargo, Microsoft aún no la quiere liberar. No sé qué está pasando ahí, pero de momento hay que seguir con el ciclo habitual de actualizaciones de seguridad. Y bueno, también para aquellos que ejecuten la versión 20.0.2, obtendrán Windows 10 en la Windows 19.042.1348. Y te voy a estar dejando el enlace directo del catálogo oficial abajo ahí en la descripción. Punto es clave, corrige un error que causa problemas con la transmisión de video, soluciona un problema con el logon UI.exe que afectaba el estado de red del dispositivo, soluciona un problema de pérdida de memoria de ISAS.exe. Soluciona otro problema que causaba pérdida de memoria y soluciona problemas con el servicio de subsistema de autoridad de seguridad local. Así es que ahí lo tendrían. Microsoft ha solucionado un problema que impide que aparezcan subtítulos en ciertas aplicaciones de video. Pero películas y TV no se vieron afectados según las notas de la versión oficial. El error de Windows 10 también bloqueó los subtítulos en ciertos sitios de transmisión. Y se ha corregido otro error en el que el fondo de pantalla de bloqueo parece en negro. Cuando has configurado una presentación de diapositivas de imágenes como fondo de pantalla de bloqueo. Para empresas y consumidores Microsoft también ha solucionado un error que podría impedir que algunos usuarios vean la página de experiencia inmediata OV. Y Microsoft también está implementando correcciones para un error que afectaba a los llamados kioscos de acceso esginado que usan Microsoft Edge. Así es que también está ahí. Y bueno, la compilación 19043.1348 también incluye correcciones como solventado un problema en la recuperación de BitLocker que dejaba de funcionar. También solventado un problema que hacía que Kerbeos.dl le dejaba de responder. Y bueno, se ha corregido un error que podría impedir la instalación de impresoras que utilizaban el IPP. Así es que prácticamente lo tendríamos. Vale la pena señalar que Windows 10 versión 2004 llegará al final del servicio en diciembre de 2021. Y aquellos que aún lo usen se actualizarán automáticamente a la versión 21H1 o 21H2 cuando ya esté disponible. Por otro lado, vámonos ahora con Windows 11 porque Windows 11 ha recibido la actualización acumulativa. La KB572.15 compilación que te lleva a la build 22.318 con algunas correcciones prácticamente emitida para solventar algunos problemas. Deslucionó de renderizado con aplicaciones y algunos puntos claves a mencionar es que esta es la segunda actualización acumulativa para Windows 11. La actualización la KB566.74 solo vino a solucionar problemas con ciertas aplicaciones y puedes descargarlo ya desde Windows Update o desde el sitio de catálogo de Microsoft Update, la cual va a estar abajo en descripción. Microsoft como he dicho ya lo está implementando esta actualización la KB572.15 a partir del día de hoy 9 de noviembre y bueno la actualización aumenta el número de versión al compilar como ya lo he sacado 22.318 y según la compañía aborta los problemas de representación con una determinada aplicación más específicamente con aplicaciones que usan el GDI y establecen un objeto de lápiz de ancho cero en pantallas con puntos de alto por pulgada o de resolución básicamente. O si la aplicación utiliza un tipo de escalado habría que destacar que si tienes alguna clase de problemas alguna clase de error cuando instalaste la KB572.15 es decir esta actualización del 9 de noviembre siempre la puedes ahí desinstalar sin ninguna clase de problemas para que nuevamente te restablezca y ya tengas pues la primera la KB572.15 pero de momento no se han reportado ninguna clase de fallos en cuanto a esta actualización. Así es que prácticamente no habría demasiado destacar en cuanto a por ejemplo la actualización de la pila de servicio que también se corrige con esta update nuevamente destacó que Microsoft no tiene conocimiento de ninguna clase de problema con esta actualización de momento. Así es que pues la puedes ahí obtener uno básicamente correcciones correcciones prácticamente muy menores pero todo va de manera correcta totalmente fluida. Ahora habría que destacar que seguimos esperando 21H2 para Windows 10 cuando se va a liberar ya nadie lo sabe porque seguramente pues se le está dando muchísimo más continuidad a Windows 11 y Windows 10 ya está pasando un poco de lado. Así es que ahí lo tendríamos de todas maneras te voy a estar dejando más información que se me llegue a escapar abajo ahí en la descripción. Algunas notas de versión algo referente al blog de actualizaciones. Bueno de todas maneras te lo voy a estar dejando abajo en descripción. De igual manera ya simplemente de sacar que si no aplicaste la última actualización que fue la tipo opcional donde se corregía todo esto del tremendo error de certificados caducados pues esta también lo trae. Así es que viene a incluir toda esta clase de correcciones a problemas en cuanto al boletín de soporte que se lanzó la semana pasada. Así es que ahora sí hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Pisao. 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 Pisao.